En aquellos días Moisés y Aarón hicieron muchos prodigios en presencia del faraón. Pero el Señor hizo que el faraón se empeñara en no dejar marchar a los israelitas de su tierra. Dijo el Señor a Moisés y Aarón en tierra de Egipto, Este mes será para ustedes el principal de los meses. Será para ustedes el primer mes del año. Digan a toda la asamblea de Israel, el 10 de este mes, cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino de casa, hasta completar el número de personas, y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, y toda la asamblea de Israel lo matará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el dintel de la casa donde lo hayan comido. Esa noche comerán la carne asada a fuego, y comerán panes sin fermentar y verduras amargas. No comerán de ella nada crudo, ni cocido en agua, sino asado a fuego, con cabeza, patas y tripas. No dejarán restos para la mañana siguiente, y si sobra algo, lo quemarán. Y lo comerán así, la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y se lo comerán a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto, y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. La sangre será su señal, en las casas donde habitan. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante ustedes, y no habrá entre ustedes plaga exterminadora, cuando yo hiera al país de Egipto. Este será un día memorable para ustedes, y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor, de generación en generación. Decretarán que sea fiesta, para siempre. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. En aquel tiempo, cruzaba Jesús por los sembrados en un sábado. Sus discípulos tenían hambre, y se pusieron a arrancar algunas espigas, y a comerlas. Viendo esto, los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Él les dijo, ¿no habéis leído lo que David hizo cuando él y los que lo acompañaban sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, y él y los que lo acompañaban comieron los panes de la presencia, que no le era lícito comer a ellos, sino sólo a sacerdotes. ¿No habéis leído en la ley que, en sábado, los sacerdotes del templo quebrantan el sábado sin incurrir en culpa? Os digo que alguien mayor que el templo está aquí. Si hubieseis comprendido qué significa quiero misericordia, no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Gracias.